Vamos a otro tema, yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos ha inaugurado la perforación de un pozo entre Boyu y Bicharagua. Estamos en Tahuasurenda, la provincia cordillera, es un día histórico para YPFB porque después de 19 años, después de que habían rifado todos los equipos que eran de propiedad de la estatal petrolera, hoy retoma la actividad de exploración, es una actividad que estamos haciendo de forma directa como YPFB, siendo operadores de este primer pozo exploratorio que está realizando después de la nacionalización. Con la presencia del presidente Evo Morales en la provincia cordillera, se inauguró el pozo petrolero Tahuasurenda X3. Y lo más importante es que lo estamos haciendo con un equipo propio. Esperamos tener buenos resultados en función a los estudios preliminares que hemos tenido para poder determinar la ubicación del pozo. Esperamos tener una producción de 20 millones de pies cúbicos día, lo que va a generar un beneficio económico muy importante. El presidente Evo Morales ha acusado al Fondo Monetario Internacional de ser una herramienta del imperialismo. La semana pasada murió nuevamente un organismo internacional de la parte financiera, como el Fondo Monetario Internacional, observando, recomendando. El Fondo Monetario Internacional, en vez de recomendarlos, o en vez de valorar, no ha sido debida de pensar cómo desarcir los daños a Bolivia y a todos los países donde sometieron con un modelo neoliberal. El Fondo Monetario Internacional es un instrumento financiero del capitalismo, del imperialismo. Hay un problema del precio y del petróleo, justamente es por esa crisis del sistema. Gracias.